Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Menos mal que el especialista en insultar era yo. Menos mal que los que odiábamos a otros, a Pedro Sánchez, éramos nosotros. Menos mal, menos mal. Señorías, si aquí hay una fuerza política que no ha superado un resultado electoral y que alguien presida un gobierno, es el PSOE andaluz que no ha superado el resultado de Juanma Moreno y verlo ahí sentado con el respaldo mayoritario de los andaluces. Ustedes sí que no lo han superado. Claro que sí. Claro que sí. Miren, no quiero distraerme de hablarles de temas de la PNL, pero es que hay cosas que les va a helar la sonrisa, seguramente. ¿Cómo sacan ustedes aquí el atentado de Atocha? Centenares de muertos. Eso debería estar al margen y debería respetarse. ¿Sabe por qué? Porque ustedes, señorías, acaban de consumar nada menos que el acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco. De todos. Ha habido diputados en esta Cámara asesinados por ETA. Señora Martínez. A las luces asesinados por ETA. Señora Martínez, por favor. Y me va a usted a hablar de los atentados terroristas de Atocha. No se vayan tan lejos, señorías. No se vayan tan lejos. Vamos a centrarnos un poquito en el contenido de la iniciativa. Desprecio al Parlamento. Esa es una de las características del Gobierno de Pedro Sánchez. Desprecio al Parlamento. En 34 ocasiones ha pedido mi grupo político que comparezca en el Parlamento. ¿Saben ustedes cuántas veces ha comparecido? Tres. Tres de 34. ¿Saben ustedes cuántas peticiones de comparecencia de ministros del Gobierno en el Congreso están en un cajón y no se han atendido, sino que se han despreciado? Más de mil con este Gobierno. ¿Pasa eso en este Parlamento? ¿Hay alguna petición de comparecencia de un consejero de este Gobierno en comisión o en pleno que no se haya atendido? Respeten ustedes al Congreso de los Diputados y respeten también a este Parlamento. Comisiones de investigación en el Congreso que, por supuesto, no se atienden. La de la crisis migratoria de Melilla, en la que hubo al menos 20 muertos. Nadie da explicaciones, por lo que le he dicho, del acercamiento de presos al País Vasco. Ese es el desprecio constante. Allí y aquí. Porque en este Parlamento, por ejemplo, han decidido ustedes. Y aquellos señores que no participan en una comisión de investigación, porque realmente lo que se investiga es a los suyos. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿No van a venir a los plenos cuando no les gusta una ley? ¿O no van a ir a las comisiones cuando no les gusta quién es el consejero que comparece? Me parece absolutamente penoso. Y, miren, me paro porque el tiempo vuela en algo que les quiero decir. Me he referido antes, y lo ha hecho otro portavoz, a algunas instituciones que ustedes directamente han colonizado por militantes socialistas. Les voy a hacer una relación lo más rápido que pueda. El Consejo de Estado purgando a los miembros más críticos con sus leyes ideológicas y colocando afines para garantizar su mayoría. El Constitucional, donde han llegado a colocar al exministro socialista de Justicia. La Fiscalía General del Estado, dirigida por su exministra de Justicia. Renfe lo preside un militante socialista catalán. Aena la preside un diputado socialista catalán. El Sepe lo preside un militante y cargo socialista de Albacete. El SIS lo preside un histórico militante socialista, que lo demuestra, por cierto, cada día en el desempeño de sus funciones. La fábrica de moneda y timbre la preside la jefa de prensa de gabinete de Carmen Calvo. Loterías y apuestas del Estado la preside un señor que fue 15 años, alto cargo del Gobierno socialista andaluz. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia la preside una ex asesora de Pedro Sánchez en presidencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ¿quién lo preside? ¿Un juez independiente como aquí en Andalucía? No. Lo preside un señor que era jefe de gabinete de un ministro de Zapatero. La SEPI la preside una señora que desempeñó más de una década altos cargos políticos en la Administración socialista de la Junta. En el Consejo de Intra ya han colocado ustedes a tres personas, un ex ministro y dos ex diputados socialistas. Navantia la preside un ex vice consejero socialista de la Junta de Andalucía. Correo la preside el antecesor de Iván Redondo como mano derecha y estratega de Pedro Sánchez. Red eléctrica la preside la ministra Beatriz Corredor. Cetarsa un ex senador socialista. El hipódromo de la zarzuela la es jefa de prensa del PSOE. En USA un ex dirigente del PSOE madrileño durante 17 años. Cepides un ex dirigente del PSOE sevillano. Mercasa un militante socialista desde el 91. Paradores del Estado la ha presidido el ex vicesecretario de organización del PSOE en España. Patrimonio Nacional intentaron colocar al marido de Carmen Calgo, pero los cogieron con el… Perdón, de la ministra Calviño, pero los cogieron con el carrito del helado. Patrimonio Nacional lo preside una ex secretaria de Estado socialista. Señores del PSOE, ustedes no han colocado amiguetes en el sector público. Ustedes sencillamente se han quedado con el sector público como las tribus bárbaras se quedaron con Roma, invadiéndola. Eso es lo que han hecho ustedes directamente. Y miren, estabilidad es lo que un gobierno puede que no le den a ustedes importancia. Y decía que me apenaba al principio. Ahora me apena mucho más de ver qué les parece a todos los grupos inútiles traer una iniciativa en defensa de la independencia judicial, en defensa de la democracia, en defensa de la transparencia, en defensa del Estado de Derecho. Pero ¿qué es lo que les parece a ustedes útil entonces? ¿Qué es lo que les parece útil? Miren, este gobierno es un gobierno lesivo para España, lesivo para Andalucía. Y lo es, entre otras cosas, por su configuración. No es normal que un gobierno pueda tener este grado de inestabilidad. Y ello tiene su origen en el hecho de que no lo forman un partido, dos, tres o cuatro. Lo forman una amalgada de partidos, muchos de los cuales no conocemos ni los que nos dedicamos a esto. ¿Quieren ustedes que los contemos, por gusto? Miren, el PSOE, el PSC, Podemos, Izquierda Unida, Sumar, Más País, Cataluña en Común, Coalición Compromís, Galicia en Común, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Junta Aragonesista, Verdes Eco, Alianza Verde, Coalición por Melilla, Proyecto Drago, Bastardes, Iniciativas del Pueblo Andaluz. Este gobierno, señorías, lo forman bastantes más partidos que papeletas caben en una mesa de un colegio electoral. El que sea capaz de repetirlos ahora, el mono se lo compro yo. El que sea capaz de repetirlo, le compro yo el mono. Y miren, señorías, todo este modus operandi no es exclusivo del sanchismo a nivel nacional. En Andalucía, la pérdida de la calidad democrática cuando el PSOE ha gobernado ha sido incalculable. Hemos vivido décadas de patrimonialización de los símbolos de Andalucía e incluso de la identidad andaluza. Hemos sufrido una gestión basada en la corrección, el amiguismo y el enchufismo de los suyos, a los que además regaban con ayudas públicas con un total desprecio a los principios básicos de la legalidad. Un modus operandi que lamentablemente lanzó a nuestra tierra a la primera página de los periódicos por uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia, perpetrado desde una impunidad de quien sabe que está actuando para aferrarse al poder y que guarda demasiadas similitudes con otros escándalos que se ciernen sobre el Partido Socialista. Prostitución, drogas, fiestas, dinero público, eso hoy se llama de Tito Berni, pero ayer se llamó ERE y se llamó Socialismo Andaluz. Un cóctel que resulta ya absolutamente indigesto para los ciudadanos. Gracias por ver el video.